Bienvenidos a La Ola Hotelera, una formación destinada al sector hotelero donde de una forma fácil y dinámica veremos los puntos más importantes de una óptima gestión de tubufet. A continuación vamos a ver los puntos principales de la zona de desayunos, haciendo hincapié en la importancia de la primera comida del día, en los riesgos de un desayuno inadecuado y por último veremos cómo conseguir una presentación adecuada con alimentos saludables. El desayuno es una de las comidas más importantes del día, ya que nos permite mantener un rendimiento adecuado tanto físico como intelectual. Se ha comprobado que las personas que desayunan inadecuadamente tienen un mayor riesgo de tener obesidad en un futuro, por ello es clave empezar el día desayunando de una manera equilibrada. Un desayuno saludable aporta el 25% de la energía diaria, el desayuno debe ser variado e incluir varios grupos de alimentos como frutas, lácteos y pan, y dura de unos 15 a 20 minutos sentados en la mesa. La variación es clave en un bufé de desayuno. Una oferta variada aumentará mucho la satisfacción del cliente. Para potenciarla te recomendamos que incluyas boles con toppings con frutos secos, cereales, mermeladas, cacao o miel para que el comensal pueda personalizar el desayuno a su gusto. También te ayudará a aumentar la apreciación de calidad, orden y atractivo del bufé, incluir carteles y etiquetas, así como utilizar bandejas y boles diferentes para cada alimento. Para minimizar mermas y diferenciar aún más tu bufé, puedes ofrecer combinaciones preparadas de los alimentos que te interese dar salida por su próxima fecha de caducidad. También es buena idea ubicar en algún córner ideas de desayunos, facilitando así la elección del comensal. Las posibilidades de desayunos saludables y ricos son infinitas, solo hay que echarle imaginación. A continuación te proponemos dos desayunos muy diferentes para que sorprendas a tu comensal. Yogur líquido con conflex, kiwi y sándwich integral con margarina y jamón de pavo, o tortitas elaboradas con maicena, con queso fresco y mermelada de fresa, macedonia de fresas, con plátano y zumo de naranja. Recuerda que el bufé de desayuno debe ser muy variado, incluir toppings y estar bien señalizado.